Bueno, Sofía Markel, estamos para dialogar un poquito sobre lo que fue el tercer campeonato argentino de damas que se celebró en Gualeguaychú, allí estuviste presente, junto con otra ramirense, Mora Graf Rey. Bueno, comentales un poquito cómo te fue. Bueno, nada, en el torneo, la verdad, hablando del torneo en específico, fue todo muy lindo, agradecerle al Club Tiro Federal de Gualeguaychú por todo lo que organizaron y estar a disposición de las chicas, y bueno, nada, en lo personal nos fue muy bien, nuestro objetivo era llegar y subir al podio, y bueno, y lo logramos, y encima en el segundo puesto, así que nada, muy contentas, volvimos con el resultado. Segundo puesto, bueno, te tocaron dos grandes compañeras, dos cuadorazas, como es Lucy, Meli, perdón, y Joana. Sí, una genia las dos, juego con ellas hace mucho tiempo, así que nada, un orgullo jugar con ellas. Y bueno, y frente, la pareja que les tocó en la final, bueno, dos jugadoras, con una María Liz, campeona mundial, que seguramente habrá estado muy reñida esa final, ¿no? Sí, son unas excelentes jugadoras y compañeras también, porque más allá de ser rivales ese día, siempre somos compañeras en la selección. Y bueno, sí, la verdad que estuvo complicado, era una pareja muy fuerte, pero bueno, nada, entramos sabiendo que podía pasar lo que pase, pero bueno, nada, con muchas ganas de jugar y ya muy contentas de haber llegado a la final, y bueno, y lo dimos todo. Arrancaron ganando los dos partidos, después ya pasaron a una siguiente fase, ¿no? Sí, ganamos, quedamos primeras de zonas, y de ahí se hicieron unos cruces, y después de los cruces se volvían a hacer zonas de las perdedoras y de las ganadoras de los cruces. Bien, ¿cuáles eran las expectativas en la previa antes de arrancar el torneo? ¿Ustedes eran las locales? Sí, éramos las locales, y bueno, nada, como te decía, nuestras expectativas eran llegar al podio, por mantener el puesto del año pasado, que habíamos quedado terceras, y bueno, nada, por suerte pudimos traer un poquito más. ¿Qué sigue ahora con la selección? Sabemos que ya están concentrando. Sí, estamos ahora el 6 de abril, arrancamos un torneo, son cuatro torneos que vamos a tener este año, que está la Copa del Mundo, de Trinquete, en París, así que bueno, vamos a arrancar el 6 de abril, tenemos el primer torneo, y bueno, de acá a cuatro meses veremos qué pasa. ¿Dónde va a ser ese torneo, Sofí? En París. En París, bien. No, el torneo es en Guareguay. Ah, ahí está, el preparatorio, el preparatorio es en Guareguay, bueno, también nuevamente locales. Sí, también locales. Se van a hacer los cuatro en distintos lugares, otro va a ser Necochea, Firmat y La Pampa. Muy bien. Bueno, ¿qué significó en el término de, bueno, esto que hablábamos siempre, ¿no? La inclusión de la mujer en la pelota. O sea, el tercer torneo dedicado exclusivamente a ustedes, a las mujeres que se han ganado un terreno terrible, ¿eh? En los últimos años han cosechado muchísimo. Sí, la verdad, estamos, en general, todas las mujeres estamos muy contentas por eso. Es re lindo ver cómo cada vez somos más, y también cómo sube el nivel, y cómo la gente ya va a ver más paletas femeninas, en comparación con años anteriores. Y, bueno, nada, eso habla bien tanto de las mujeres como del resto de las personas. Así que, nada, muy contentas por eso. En cuanto a la organización, ¿cómo la tuvieron ahí en Guareguaychú? La organización del club fue excelente, tuvimos alojamientos excelentes, y la comida también, por supuesto. El club Tiro Federal de Guareguaychú está muy lindo, tiene unas condiciones excelentes, así que, nada, la pasamos muy bien. La palabra del técnico, un técnico especial para vos. Sí, mi papá. Nada, estaba súper contento, como te digo, él nos decía que nuestro objetivo era subir al podio, y, bueno, nada, obviamente, cuando nos enteramos que llegamos a la final y todo, estaba súper contento. Y ya anteriormente, antes de arrancar el torneo, nos dijo, nada, bueno, nos dio muchas palabras de aliento, y nos dijo que, bueno, todo lo que teníamos que hacer durante el torneo, también estuvo todos los partidos ahí. Y, bueno. ¿Cómo fue la final? ¿Quiénes jugaron en el último partido? En la final jugamos Joana y yo. Bien. ¿Y después del resto del partido, bueno, se fueron intercambiando en este tridente? Sí, los primeros dos partidos jugaron las chicas un set y un set, cambiaron ellas, y después del tercer partido creo que jugó Meli, sola, el partido entero, y después ya a partir de ahí jugó Joana. Bien. Bueno, cita en el Senar, prácticas, entrenamientos, ¿cuándo es la próxima convocatoria para ir para allá a Buenos Aires? No, el próximo es en Gualeguay, que es el sexto. Lo tenemos allá. Bien. Así que por ahora, viaje a Buenos Aires, ¿no tenés? No, no. Se va a trasladar, los entrenamientos de Buenos Aires se trasladan a Gualeguay. Ah, bien. Buena noticia. Realmente, bueno, más allá de las instalaciones del Senar, que son envidiables y hermosas, lujosas, la cercanía con Gualeguaychú, bueno, también a ustedes la favorece. Sí, obvio, nos queda acá nomás, comparado con Buenos Aires, pero sí, como te decía, este año la elección para las jugadoras que van a defender la camiseta argentina va a ser en base a cuatro torneos que se van a hacer, y esos cuatro torneos van a ser en distintos lugares, y el primero es ahora, el 6 de abril, en Gualeguay. ¿Cuáles son tus expectativas en lo personal, Sofi? Bueno, venís participando. Tu primera cita internacional fue en España, si no me equivoco. Después estuviste en Perú, y ahora, bueno, se abre una nueva puerta, un nuevo desafío, una nueva aventura. ¿Qué te genera vos en lo personal? Bueno, nada, primero el hecho de ya estar convocadas con las mayores, para mí es un orgullo. Pero bueno, nada, voy a ir, voy a entrenar durante todo este tiempo. Mi objetivo personal es superarme a mí misma, y bueno, si puedo quedar e ir, sería un golazo. Pero bueno, como te digo, ya tengo mucha competencia entre mis compañeras, todas juegan muy bien, todas tienen condiciones para ir, pero bueno, nada, como te digo, ese es mi objetivo de este año. Genial. ¿Se sabe algo de la liga entrerriana que disputaron el año pasado? ¿Se van a participar? ¿Cuándo arrancaría? ¿Se sabe algo de eso? No, la verdad que no sé. Creo que, como siempre, la liga de mujeres no va a haber, porque son muy pocas en una especial de mujeres. Pero, nada, competiríamos en las distintas categorías con los hombres. Bien, bien, bien. Bueno, novedad bastante interesante esa, de poder mixturar y juntar un poquito las dos ramas. ¿Cómo lo ves a eso vos? Nada, me parece muy bueno que nos podamos mezclar, es un juego distinto, y creo que nos ayuda mucho más que jugar por ahí solo con mujeres. ¿Eso sería para algunas categorías, o para qué categoría en particular? En tercera, podría ser, tercera. Bien, genial. Bueno, Sofí, agradecerte el tiempo. Sabemos que recién volviste de un descanso, un merecido descanso, después de un fin de semana. Mirá, justo la pegaron, porque bueno, ahora Wario Gochú no está pasando por un buen momento, pero se ha inundado todo. No sé cómo estará el club ahora, pero justo fue la semana anterior. Sí, sí, me vi una foto de que el club estaba bajo agua, lamentablemente. Qué desgracia, esta lluvia. Justo, justo coincidió, bueno, que pudieron realizar el evento, porque fue el fin de semana anterior, ¿no? Sí, por lo menos nos dio tiempo de hacer el torneo bien, terminarlo bien, y sí, fue una semana antes del torneo. Sí, 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 8, 9 y 10, si no me equivoco. Sofí, ¿algún saludito o alguien que quieras agradecer? Bueno, nada, bien, mandarles un saludo a mis amigos también, y bueno, nada, si nos llegan a ver mis compañeras que jugaron en el argentino conmigo, también. Un saludo para ellas. Bueno, genial. Un abrazo grande te mando, Sofí, y gracias por la comunicación. Gracias, José. Gracias. 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 Gracias.